Amigos, Marquito Cortés anda en las nubes dentro de su burbuja y está por hacerle segunda a Lito Moreno como un dirigente fracasado que ha llevado a la ruina a su partido. De tanto amoche que seguro está recibiendo, ni siquiera supo decir cuánto es lo que gana, que por cierto, es el dirigente mejor pagado en México y su sueldo está por arriba del del presidente. Se lo preguntaron y obviamente perdió la cabeza y su manera de contestar pues fue única. ¿No te parece que urge una reforma electoral para también topar sus sueldos? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos y gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompaña en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Mi nombre es Víctor Rialpando y antes de empezar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba que te suscribas si es que todavía no lo has hecho y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video y así apoyas a que sigamos creciendo las voces independientes. Vámonos con la información señoras y señores porque Marquito Cortés está en la desesperación pura mientras es cuestionado sobre su verdadero sueldo que por cierto no sabe no sé si no sabe la diferencia entre entre el sueldo neto y el sueldo bruto lo que sí es que bruto sí se vio eh este personaje fue cuestionado por una reportera y le preguntó sobre su sueldo que por cierto está arriba del del presidente y que ahorita lo vamos a ver vamos a escuchar cómo reaccionó y vamos a escuchar y ver cómo reaccionó Marquito Cortés. La república ¿Cuánto estás ganando como dirigente nacional? Absolutamente falso con toda claridad se aclaró esa pregunta y y la gente que lo que busca confundir simplemente lo que hace es compara los ingresos netos del presidente de la república López Obrador con los ingresos brutos de un servidor entonces por lo tanto es completamente una falsedad. ¿Cuántos son tus ingresos brutos? Te lo digo con total claridad no lo tengo presente ni los brutos ni los netos. Más o menos ¿Cuánto? Están públicos lo puedes checar tú ahorita. Pero más o menos ¿Cuánto serían? Más o menos. La gente que nos está siguiendo lo puede ver porque la información es pública en la página triple W punto pan punto ¿Cuánto te depositan o te pagan o cómo es? ¿Cuánto es? Más o menos Marco. No. Marco todo el mundo sabemos cuánto ganamos. O sea no puede ser. Otra vez con toda claridad. No puede ser que te ganan tantos millones que no se pues cuánto es. Lo puedes checar ahí en la página de internet. Sí, pero dinos, dinos cuánto Marco. Dinos cuánto. Sí, señores, se trabó. A ver, es que es cuestionable esto. ¿Cómo no vas a saber cuánto ganas? ¿Cómo no vas a saber cuánto te depositan? ¿Cuánto es lo que te llega al mes, a la quincena? Todo mundo sabemos lo que ganamos. Aquí lo preocupante es de pues cuánto recibe y de dónde recibe tanta lana que ni siquiera sabe el sueldo que tiene como dirigente nacional. Lo que sí es que sí tiene razón en que sueldo es público, debería de serlo por obligación, y Marco Cortés es el dirigente político mejor pagado de nuestro país. Gana ciento cincuenta y seis mil pesos, un sueldo superior al del presidente López Obrador. Morena es de los partidos que tiene el tabulador más bajo, Mario Delgado tiene un sueldo de treinta y cuatro mil novecientos diecisiete pesos al mes, mientras que la secretaria general Citlaly Hernández recibe treinta y cuatro mil trescientos veintitrés pesos, imagínese esto, treinta y cuatro mil a ciento cincuenta mil pesos que gana Marco Cortés, es una cantidad pues ya pues nada comparable, ¿No? Y Marco Cortés siempre ha estado como a la defensa de los sueldos de los magistrados, de los sueldos de los jueces de los sueldos de por ejemplo, el de Lorenzo Córdoba, y ya sabemos la razón, ¿Por qué? Porque no quiere que tampoco le bajen su sueldito de ciento cincuenta y seis mil pesos al mes, nada más eso, ¿Eh? Así, las cosas con el dirigente del partido Acción Nacional, que por cierto, por cierto, Marco Cortés, pues se está perdiendo la razón cada día más, ¿Por qué? Porque al parecer ya le está viendo perdida en Aguascalientes, dicen que en ese estado las encuestas están ya emparejándose entre la candidata de ya de de Morena, Nora Rubalcaba, y entregan esta nueva encuesta, en donde se señala por parte de Grupo Impacto, la casa encuestadora, que la elecciona gobernadora, porque son puras candidatas, Morena tiene el cuarenta y cinco por ciento, mientras que la coalición del PRIANRED tiene el cuarenta por ciento. ¿Y qué está sucediendo allá? Pues al parecer hay gran desesperación por parte de Marco Cortés, porque incluso el equipo de esa candidata, de la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, estuvo siendo atacado en estos últimos días, ya se denunció a los agresores, y varios de sus colaboradores, bueno, le robaron y los trataron de agredir. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado. Vamos muy bien en Aguascalientes y nuestros adversarios están desesperados. Queremos denunciar que esta madrugada llegaron grupos armados a una casa donde están promotores de nuestro partido. Los golpearon, los amenazaron, les robaron sus pertenencias, computadoras, equipo de celulares, y los amenazaron de que deberían salir del estado en menos de veinticuatro horas. Deben de dejar en Aguascalientes que la gente decida libremente. No se valen estos amagues, esta violencia. La gente ya decidió que quiere un cambio. En las últimas semanas hemos visto cómo cae en picada la candidata del PRI y cómo Nora Rubalcaba ha venido remontando las encuestas. Y a partir del debate hubo un claro cruce en las preferencias. Morena va adelante. Por eso la desesperación de nuestros adversarios. Condenamos la violencia y exigimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos y que garanticen que tengamos elecciones en paz el próximo cinco de junio porque Aguascalientes también triunfará con Morena. Y bueno, apenas hace unos meses Marco Cortés decía que solo iban a ganar uno de seis y ese uno iba a ser Aguascalientes. Estado que al parecer se le está complicando demasiado a el dirigente nacional del Partido Acción Nacional que ya está alcanzando al Lito Moreno que ya es catalogado por los mismos periodistas como el peor dirigente del PRI, el que lo llevó al declive. Y es que bueno, la gente los está sacando poco a poco porque ya no confían en ellos. Más allá de eso, el trabajo de la oposición, si es que así se le puede llamar, no propone. La gente no ve propuestas de la oposición. Solo puras críticas, montajes, denostaciones y este tipo de actividades como lo que sucedió allá en Aguascalientes. Entonces, ¿dónde está la oposición? Merecemos tener mínimo una oposición respetable, pero esa oposición creada por el magnate junior de sesenta años, Claudio X González, no está proponiendo nada para nuestro país. Dice Jorge Armando Rocha, si el PAN pierde Tamaulipas, Quintana Roo, Durango y probablemente hasta Aguascalientes, Marco Cortés se va a emparejar con Alito como dirigente partidista perdedor. Esos grandes estrategas son los constructores de la candidatura presidencial de la oposición para el dos mil veinticuatro. ¿Qué nos van a ofrecer para el dos mil veinticuatro? ¿Abonan de verdad a la democracia este tipo de de dirigentes? Yo no lo veo así. Por acá dice Tito, ya es veintitrés de mayo del dos mil veintidós y Marco Cortés sigue pensando que la palabra aspiracionista es una palabra positiva. ¿Por qué? Pues bueno, según en la entrevista que le realizaron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela para este este reportaje documental llamado La Disputa por México que están en en su página de YouTube de Sin Embargo y que bueno hay varios capítulos muy interesantes. Marco Cortés dice que los mexicanos con AMLO buscan que el gobierno les resuelva todo. Así lo comentó Marco Cortés prácticamente le está tratando bueno tratando de decir que 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 la gente en México en este gobierno vive de puras dádivas. ¿Cómo ve lo que dijo Marco Cortés? Marco Cortés ya no lo quieren ni en sus eventos, ni en sus propios eventos señoras y señores. Vamos a ver lo que sucedió allá en lo que sucedió allá en Puebla. Muy alegre. Véalo usted. ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! Bueno su opinión era más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video del día de hoy. No se olvide que me ayuda bastante apretándole a la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue México es la noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.